A ver si sois capaces, todos y cada uno, de definir cómo ha sido la experiencia en dos o tres palabras. A mí, como dos palabras, Dios mío. Y aún lo pienso ahora, lo hemos hecho, es una locura. Para mí ha sido fantástico esto. La palabra que me surge a mí es unión. La palabra que me surge a mí es unión. La palabra que me surge a mí es unión. Por lo tanto, nos estamos proponiendo, y al mismo tiempo estamos proponiendo al mundo gastrómico, un nuevo modelo. Nunca sabes qué va a pasar a la siguiente cucharada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!